Bueno, a ver, voy a ver, start Saltar cinemática, opciones, guardar juego, iniciar punto de control No, no hay forma de saltar cinemática, hijo de su madre Estúpida cinemática, ya me está molesta ¡Chingada madre! ¿Por qué no puedo saltar esta cinemática estúpida? Bueno, regresando a mi orden de ideas Prácticamente lo que te dice Nintendo es Oye, mira, te vamos a dar un cartón y tú te vas a poner a amar tus juguetes Tus propios plásticos, pero ahora con cartón Y pues es que es, obviamente, no te lo esperabas No te lo esperas de que alguien te diga ama tus plásticos con cartón Pero, pues, lo que más me sorprende a mí es que Nintendo le puso el precio al cartón O sea, le puso su marca Nintendo y ya Te lo vende a precios exagerados Y eso es lo que más me llamó la atención Nintendo te vende cartón ¡Wey! Nunca en mi vida iba a pensar que me iba a vender cartón Hizo lo impensable prácticamente Lo impensable Te van a vender cartón Y eso es lo que no sigo sin poder comprender Esa idea de venderte cartón Puta madre, son cinco disparos los que necesita esta mierda Ah, ¿por qué tiene otra...? Lo que pasa es que creo que es por el... Ah, güey, ¿qué pasó? Sí, vieron ese... Sí, vieron que el zombie... Ah, porque... Lo que pasa es que creo que es porque... Hijo de su pinche madre Ya no tengo balas Yo creo que es por culpa de la remasterización Cuando empecé a jugar Le cambié algunas atributos Le cambié algunos... Algunas... Las... La ropa Pero yo creo que es... Es cosa de que también tiene esta nueva... Nueva vestimenta Como es una remasterización Sí, porque yo también los veo medio extraños Veo medio extraño al personaje Y me di cuenta de que sí Creo que sí le cambiaron la ropa No te me acabes bala No te me acabes bala Hijo de su pinche madre Me está ayudando, me está ayudando, me está ayudando No mames Listo Ya Me ayudó el juego Me ayudó el juego Increíblemente me ayudó el juego Ah Veo Yeeey Pero hace rato no pude disparar Sí sacaron las balas Listo, ya Weeey Me tardé un chingo Ya me vi todas esas tonterías Chingados, chingados, chingados ¿Nos puedo matar con... Mira, golpe Vale Vale Sin Sin Not Sin 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 Tengo que dejar todos, ¿verdad? Atrás. Ah, no, ya. Tengo que dejar todos atrás, ¿verdad? Maldita sea. Ya he llegado al final. Y es que no quiero utilizar ninguna bala. Ah, sí, es uno de los mejores juegos que ha sacado PlayStation. Por parte de Naughty Dog, que con este ya se dio a conocer de una forma muy chingona. Muy, muy chingona. Vale muchísimo la pena en remasterizado. Y más que nada porque el trabajo que hizo al remasterizarlo estuvo muy chingón. Digo, se ve muy bien. La remasterización se ve muy, muy, muy padre. Casi, casi no se nota que es un juego de PlayStation 3. Y gente quejándose de la remasterización. Que se vea en el demonio. Camina, 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 camina. Ah, sí. Se ve más, este... Es más visual. Las muertes son más visuales. Necesito llegar a esa maldita puerta para que ese tipo abra el candado. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Pensé que ya me iba a matar. Chingada madre. ¡Chingada madre! Ah, joder. Mátalo. No me voy a gastar mis balas contigo. Mátalo. ¡Chingada madre! ¿Por qué no lo matas? Ah, ya ves. Yo no iba a gastar mis balas. Creo que desapareció en nosotros, ¿verdad? El juego me ayudó otra vez. ¿Ves qué te digo? Este juego te ayuda. Los enemigos ya no aparecen. Los enemigos ya no aparecen. Gracias.